Bueno, yo soy Lucia Fernández, tengo 19 años y de Almería y he decidido participar en este homenaje a Rocío Jurado que está haciendo esta gran cuenta como es Viva la Copla, a la que desde aquí le mando un beso enorme y le doy las gracias por todo lo que está haciendo por mantener Viva la Copla, que creo que es algo muy importante y que no se debe perder. Y como decía, he querido participar en este homenaje a Rocío Jurado porque para mí es una de las más grandes, de las artistas más grandes que hay en España porque Rocío sigue Viva con su arte y con sus canciones y pienso que estos homenajes son algo muy especial ya que hace que las generaciones más jóvenes, como yo por ejemplo, luchemos por la Copla y porque aún se siga teniendo en el recuerdo a artistas tan importantes que ha tenido España. Y ya está, desde aquí mi pequeño homenaje. Yo he decidido cantar la canción Algo Se Me Fue Contigo ya que fue un mensaje que transmite muy especial y muy sentimental. Así que bueno, espero que os guste y un besito muy grande para todos. Algo se me fue contigo, madre Algo se me fue prendido, madre En las alas de tu alma, madre O en tu último suspiro, madre Esa eterna madrugada, madre Esa eterna madrugada, madre Algo se me fue contigo, 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 madre Las raíces de mi vida, madre En tu vientre, madre En tu vientre se quedaron, madre En tu vientre se quedaron, madre En tu vientre se quedaron, madre En la tierra que tú abonas, madre Algo se me fue contigo, madre Algo se me fue contigo, madre Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida y de mi sangre Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida y de mi sangre Madre Mi madre